Todavía no está definido el aumento al precio del pasaje, así que las unidades del transporte público deben seguir cobrando seis pesos. Fue pospuesto el anuncio sobre el incremento que estaba programado para ayer domingo. La Secretaría de Movilidad y Transporte informó que a través de sus mesas de trabajo, en las que han participado concesionarios y operadores, se encontraron áreas de oportunidad para mejorar y dignificar el transporte público. Además, informaron que en los próximos días se harán públicos los acuerdos realizados o alcanzados con los concesionarios. El caso es que los usuarios del transporte público han manifestado que estarían de acuerdo en pagar un poco de dinero y mejor en las condiciones de las unidades y del servicio. Nos han compartido a través de redes sociales imágenes del Estado en el que se encuentran diversas unidades del transporte público. Vea usted, sillones rotos sucios, unidades en pésimo Estado. Ese es uno de los puntos que están tratando en esta negociación. Sí habría un incremento, pero el compromiso es qué mejoras habría para las unidades del transporte público. Ese es el tema que está en la mesa de discusión a esta hora.